Amigas y amigos, cuando digo que todos somos México, lo hago pensando en la capacidad que tenemos los mexicanos de apoyarnos entre nosotros, de salir adelante y levantarnos de las adversidades. Cuando digo que todos somos México, lo hago pensando en ejemplos que nos representan, como industriales o empresas, académicos, políticos o instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. La pandemia mundial por COVID en México lamentablemente ha cobrado muchas vidas, pero también muchos mexicanos regresaron a casa con sus familias, gracias al cuidado del personal médico y de enfermería del IMSS. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, tan solo el IMSS ha atendido a un millón de hospitalizados a causa de este virus. Es por ello que desde la CONCAMIN agradecemos a las y los profesionales de la salud que ahí laboran por su entrega y dedicación para sacar a México adelante, pero también a los que lamentablemente perdieron la batalla y entregaron su vida salvando la de muchos mexicanos. En este mismo sentido y como un merecido reconocimiento, la Asamblea General Ordinaria del IMSS número 112 se llevará a cabo en el Palacio Nacional. Si bien es cierto que el 96% de los patrones registrados ante el Instituto tienen de 1 a 50 trabajadores, el 50% de los puestos de trabajo son generados por las empresas que tienen más de 251 trabajadores. Estas son las micro, pequeñas y medianas empresas que forman parte del IMSS. Las cuotas que recibe el Instituto provienen de ahí, representan el 50% de sus afiliados. El otro 50% es quien trabaja en grandes empresas. A esto me refiero cuando digo que todos somos México. No se puede visualizar al IMSS sin la industria. La industria hace fuerte al Instituto, así como las familias mexicanas hacen fuerte a la industria. Es por eso que durante nuestras participaciones en el seno del Consejo del IMSS, hemos manifestado nuestra preocupación en la disminución de recetas surtidas, la falta de medicamentos y nos hemos pronunciado por las mejoras en insumos médicos e instalaciones. Lo hacemos porque el derecho a la salud es de todos los mexicanos. Es lo que nuestras familias merecen. Cuenten con la CONCAMIN para fortalecer al IMSS. Estoy seguro de que el trabajo coordinado de las instituciones de salud con la industria dará resultados positivos. Son muchos los retos y sé que unidos los superamos. Así lo he dicho y lo seguiré diciendo. Todos somos México. Muchas gracias.